¡Comunista! ¡Abajo la instaura! ¡Abajo la instaura! ¡Abajo la instaura! ¡Abajo la instaura! ¡Asesino! 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 ¡Abajo la instaura! ¡Asesino! ¡Eso es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Es una bandera de asesino! ¡Es de los terroristas! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Asesino! ¡Bajo en la instadura! ¡Bajo en la instadura! ¡Bajo en la instadura! ¡A la istadura! ¡Los alatamos! ¡Los alatamos! ¡Los alatamos! ¡Mujeres, chocones! ¡Ala, una dictadura! ¡Es una dictadura! ¡Están matando a los niños! ¡Están matando a los pueblos! ¡Están matando a los pueblos! ¡Váyanse de aquí! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Este es un asesino! ¡Este es un asesino! ¡Este es un asesino! ¡Asesinos! ¡Asesino! 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 ¡Váyanse para el comunismo! ¡Sólo es cubano! ¡Es Cuba! ¡Cuba somos nosotros! ¡Cuba somos nosotros! para que sepan que con los opositorios no se puede los cojimos y los votamos con los opositorios no se puede los cojimos y los votamos son unos asesinos son unos asesinos son unos asesinos la gente se levantó en Bruselas para pelear por la libertad de Cuba gente que ni siquiera está viviendo en estos momentos en Cuba y aún así está levantando su voz encontrarse con unos comunistas para ellos fue fatal en el día de hoy ellos querían levantar la voz y ellos bajaron sencillamente de un carro para gritar que estaban a favor de la dictadura de Díaz-Canel de la dictadura del presidente Maduro de la dictadura del presidente de Honduras pero aún así apagaron sus voces los cubanos gritando libertad gritando que son unos asesinos aquí estamos aquí estamos de todos estamos cubanos estamos de Venezuela también estamos contra la dictadura justicia 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 for saving miren para que vean que tenemos presos políticos donde quieran Brasil 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 super super bravo bravo eso es Cuba grande el país patria 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 libertad patria patria te dieron cuero primero y ahora te vamos a dar cuero nosotros también no no puede no puede descansar 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 ¡Frito for Cuba! 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 ¡Dicta lo que es que no es el asesino! ¡Asesino! ¡De policía de prisioneros! ¿No tenemos vida, cinta, cosa por ahí? ¡No, cinta! ¡Hay que amar una bandera! ¡Frito for Cuba! ¡A más no seeme el cuello! ¡Libertad para los precios políticos de Cuba! ¡LIBERTAD! ¡Libertad para los precios políticos de Cuba! ¡Libertad! ¡視pa a los precios que están presos ahora en el mundo entero por gritar libertad. ¡Frito for Cuba! ¡Libertad! ¡Libertad para los precios políticos de Surinam! ¡Libertad! ¡Liva Surinam! ¡Libertad! Hola mi gente Quiero que sepan que aunque no vivo En la Florida Quiero mandar mi mensaje Desde aquí de Las Vegas Mi mensaje de apoyo y solidaridad A Ramón Saúl Sánchez Líder del Movimiento Democracia Y que todos tenemos conocimiento De que va a ir a la corte Y será juzgado Por un juez El día 27 De julio Entonces mi mensaje Para todas aquellas personas Que quieran apoyar a Ramón Saúl Que quieran aportar Su granito de arena Con un hombre que ha luchado Tanto por la independencia De nuestra patria Un hombre que ha cumplido cárcel Incluso ha estado privado De su libertad aquí en los Estados Unidos Un hombre que Desde los 12 años Salió de Cuba Y ha hecho muchas Muchas protestas Muchas manifestaciones Incluso ha hecho huelga de hambre Ha hecho vigilia Por la libertad de todos los presos políticos Y por la libertad de nuestra gran nación De nuestra Cuba Entonces los invito a que El día 20, 21 y 22 En la casa del preso En Miami Por favor Todo el que pueda darle su apoyo Vaya hasta allí No permitamos que deporten A Ramón Saúl Sánchez No permitamos que deporten A ningún inmigrante Pero más Cuando es una persona Que lleva más de medio siglo Aquí viviendo en los Estados Unidos Una persona Que ha pagado sus taxes Una persona Que es un buen ciudadano Y que su único delito Ha sido Luchar por la libertad de Cuba Entonces desde aquí Desde Las Vegas Le envío mi apoyo Y quiero exhortar A todo el que vive en la Florida A todo el que crea Que en Cuba hay una dictadura Y que Cuba necesita libertad Los exhorto a que bañen El 20, el 21 y el 22 A la casa del preso Y muestren su apoyo Por Ramón Saúl Sánchez Un abrazo a todos Y espero que por favor Se le muestre gratitud Se le muestre apoyo A ese gran hombre Que ha luchado tanto Un abrazo a todos Y abajo la dictadura